Grande como tú, el heraldo es un símbolo de luz. Libre como tú, el heraldo dice la verdad. Amigos de Día del Heraldo, estamos aquí con un nuevo invitado más. Es el candidato a la Casa de la Cultura Núcleo de Tunguragua, el señor Julio César Bejarano Hidalgo. Bueno, cuéntenos un poquito, buenos días primeramente, y cuéntenos un poquito sobre su currículum y las propuestas que tiene para la Casa de la Cultura de llegar a ganar estas elecciones. Muchas gracias por la invitación a Día del Heraldo para conversar un poco sobre las propuestas, los ejes de trabajo del grupo que estoy comandando, en este caso la Casa Estopoyo. Bueno, mi vida profesional, soy un artista a tiempo completo, comencé en el Colegio de Artes, pasé a la Facultad de Artes, me venía de licenciado, he seguido posgrados en Artes, tengo una maestría en Administración y Marketing, y he seguido hasta el último siguiendo seminarios, talleres de gestión en el aspecto educativo mío. Entonces, yo más o menos lo llevo ya 35 años de la vida profesional. En este caso, sé lo que es el sufrimiento del artista, sé lo que es comerse la camisa como artista, y algunas veces eso no quiero para mis compañeros. Por eso este grupo hemos conformado varios artistas que hemos pasado las necesidades que sabemos lo que requiere el artista. No como en otros grupos que están gente que recién aparece a la Casa de la Cultura, que nunca se le ha visto haciendo actividad cultural. Entonces, ese es el plan que nosotros ponemos con los ejes para el trabajo. Claro, dentro de su trayectoria está el tema plástico, el tema de pintura. Cuéntanos un poquito, ¿ha tenido algunas exposiciones tal vez a nivel nacional o internacional? Sí, gracias a la empresa privada he podido recorrer el país de unos cuatro países más. Reciénmente terminé un proyecto, antes de la pandemia, terminé un proyecto con la universidad, que tenía que recorrerme en las ciudades, dando seminarios y elaborando exposiciones. Aquí en Ambato la mayoría de gente me conoce mi trayectoria porque ha sido visible, y un medio que me ha ayudado también aquí ha sido el Heraldo para poder difundir los eventos que he tenido. Por eso digo, yo conozco, sé cómo hacer, sé cómo manejar y sé cómo buscar recursos para las actividades culturales, por eso estoy queriendo estar al frente, para hacer uno más que aporte, no que figure en la Casa de la Cultura. ¿Cuáles son sus propuestas de llegar a ser director de la Casa de la Cultura? Bueno, mis propuestas son sencillas, no soy complicado en esto porque la vida me ha enseñado a ser sencillo y no complicado. El primero tenemos un eje que se llama el de salud. Las identidades que uno pertenece, necesita que le den beneficios al que pertenece a esa entidad. De aquí, yo desde que estoy en mi vida profesional, la Casa de la Cultura no ha dado ningún beneficio al artista. Lo único que es figura para ir a hacer programas y algunas veces hasta de gratuidad, que dicen vaya ponga acá, vaya ponga por allá. Entonces nosotros estamos queriendo hacer la red, ya se está, el proyecto está en marcha, la red voluntaria médica, donde estoy integrando médicos de renombre de aquí de Ambato que quieren participar en un voluntariado gratuito porque sabe la condición del artista y quiere dar esa atención médica gratuita al artista que vaya, se haga ver, se chequee y no le cueste un centavo al artista. Esa es una de las redes. También tenemos, en esta misma, tenemos la red de aspecto jurídico. Estamos con unos abogados tratando de buscar que ellos también den asesoramiento gratuito. En el aspecto legal, que si algún artista tiene algún conveniente, se acerque completamente voluntario. Son beneficios que trato de buscar para el artista. Recientemente venimos conversando con una cooperativa de ahorros y créditos para que también el artista tenga ese acercamiento y no tenga complicaciones en buscar un crédito económico. Entonces yo estoy buscando beneficios para el artista, no le estoy buscando ilusiones. Uno de los beneficios que tenía el artista en estos últimos momentos ha sido el afiliarse a Lies. ¿Qué opina usted al respecto? Porque, bueno, obviamente tendrían que hacer un aporte y ellos prácticamente ahorita están sin ingresos por el tema de la pandemia. Eso es lo del seguro. Existe, dicen, se hizo la ley. Pero, ¿qué pasa que a nosotros nos transformaron simplemente en aportantes voluntarios? Que era de 77 dólares. ¿Qué es de 77 dólares? Eso es lo mismo que yo no estuviera... Estoy aquí, aunque no pertenezca a ser artista, tengo que irme a aportar voluntariamente 77 dólares. Lo que se trata y lo que quiero ver, pero eso es de aparte, porque yo pienso que las leyes ya están hechas. Ya. Yo no puedo ir a romper las leyes. Puedo contribuir para que se mejoren esas leyes. Pero, ¿y en este rato qué están los artistas? Los artistas necesitan comer, ver ahora, ahora. No, que esperar que no, que va a cambiar las leyes, no. Lo que yo pensaba, decía, algunos ratos, que a nosotros también se nos pase a un seguro, como decir, el campesino. Ya. Que el artista tenga un seguro campesino, es decir, de bajo costo y muchos beneficios. Entonces, eso sería de ya, pero... A largo plazo. Conversar, conversar con los diputados, conversar, porque eso es otra cosa. Pero yo, en este tiempo, yo digo, no hay que perder el tiempo. Los artistas estamos necesitados hoy, en la actualidad, con esta pandemia, nos dio un ejemplo grande de que necesitamos algunas cosas. Cuéntenos un poquito, uno de los principales petitorios de parte del sector cultural, es el que se les dé presupuesto, el que se les apoya, especialmente a los artistas o a los activistas culturales locales. Porque se ha visto muchas veces el apoyo a internacionales, a nacionales, pero muchas veces aquí hay bastante talento que está siendo, se podría decir, de alguna manera desvisto por parte de las autoridades. ¿Cómo va a gestionar usted para dar el presupuesto necesario para apoyar a este tipo de artistas? Verás, aquí en la Casa de la Cultura, algunas veces, es mal encaminado, es decir, aquí se hace el presupuesto para el año siguiente, como todas cosas. Pero tú tienes que tener proyectos, tienes que tener proyectos para que tú digas, necesito 200 mil dólares para proyectos, entonces, pero con estos proyectos voy a hacer. Tú presentas y tienes el respaldo de decir acá, ¿por qué? Porque yo conozco algunas que hacen la cultura, ¿dónde hacen eso? Presentan proyectos, les proporcionan el recurso, porque si vos no pides, como se dice, no te da. Entonces, ¿aquí qué pasó? El presidente actual o el director actual perdió 18 mil dólares para instructores de cursos vacacionales. Verás, perdió 18 mil dólares, porque ese estaba basado en el presupuesto. Normalmente tienen para talleres vacacionales, pagar instructores. Él perdió. Han visto que durante los cuatro años nunca hubo talleres vacacionales aquí. La idea del actual director era fomentar a que se desarrollen escuelas privadas o instituciones privadas. Los centros culturales. Yo con eso tengo una idea. Con los centros culturales tengo que se abran los cursos a nivel de toda la provincia y pagarles a ellos sin necesidad que estén dando clases aquí. Que en sus propios centros abra la gratuidad para la gente de ahí del sector y pagarles como instructores. Eso es la cuestión. Entonces, ahí viene el eje del trabajo. Estas actividades de trabajo, fomentar más las actividades. Tengo ya proyectos. Es que nosotros ya tenemos proyectos para ejecutar. Todo un cronograma. Los domingos culturales en los barrios, parroquias, cantones. ¿En qué significa esto? Hacer la actividad, usar recursos y la microeconomía del barrio se va a fomentar. Como antiguamente se hacía el plato típico. En el plato típico la vecina, el vecino salía a vender su platito de comida, pero darle un espectáculo. Obviamente aquí teniendo el cuidado de la nueva normalidad con los protocolos de seguridad. Claro, con los protocolos. Es decir, se está encaminando. Siempre vamos a generar siempre con esta enfermedad que hubo, con este mal que hubo. Que nos vamos a llegar a un cierto tope que tenemos que esperar unos añitos más. No es de la noche, pero sí generando poco a poco. Perfecto. Yendo así, pero ya buscando que la actividad ya se riegue. Perfecto. Y ahí viene otro punto fundamental, otro eje, que es la difusión. Ya. La difusión. Ustedes saben que algunas veces, ustedes como medios de comunicación son fundamentales. Radios AM, radios FM, periódicos, revistas. Difundir la actividad. Alquía algunas veces, no por nada. Se hizo el programa festejando el día del terremoto de Ambato, pero la gente se enteró ese día. Ya. No hubo una difusión. Es decir, no hubo una cobertura anterior. Yo, es decir, yo quiero. Entonces, la difusión sería prácticamente uno de los puntos principales de parte de usted. Principales. Es decir, obviamente que me den espacio aquí en el periódico, que me saque. Tienen el domingo cultural o el pizarrón cultural. Ahí, no solo enfocarse en un artista. Mediante convenios también. Convenios para que todos ganen. Listo. Es decir, todos ganen. Los artistas, la empresa, todos ganen. Muchas gracias. Ha sido un gusto tenerle a usted. Se quedan muchas propuestas también que podrán ver en sus redes sociales. Ha sido un gusto estar con ustedes y próximamente estaremos con más entrevistas. Grande como tú, el Herando es un símbolo de luz. Libre como tú, el Herando dice la verdad.